no deslices Dios me mandó a orar por ti me mandó si hacer una oración poderosa para reprender todo espíritu de ansiedad que te agobia y que te encierra en pensamientos negativos esa ansiedad la reprendo de tu cuerpo en el nombre de Jesús y vengo a reprender en el nombre de Jesús de Nazareno por la sangre de Cristo todo tipo de miedo que no te deja avanzar que no te deja aleluya gloria al Señor alcanzar los niveles que Dios tiene para ti ese miedo lo reprendo de tu corazón todo demonio de miedo todo demonio de inseguridad de lo que Dios ha dicho que va a ser en tu vida y de lo que el miedo te quiere hacer creer y entender que no va a suceder yo reprendo al diablo en el nombre de Jesús yo reprendo todo dardo satánico yo reprendo de tu mente de tu corazón de tu familia de tus hijos de tus padres de tu pareja todo espíritu de ansiedad aleluya comparte esta oración en el nombre de Jesús alguien va a ser libre aparte de ti yo reprendo todo espíritu yo lo he hecho fuera de tu cuerpo yo lo he hecho fuera de tu cuerpo de tu mente esta cama en soma aquí más ahora en el nombre de Jesús yo siento la autoridad de Dios que sobre ti posa ahora esa paloma que posa sobre ti y comienza a purificar tu cuerpo comienza a sacar a desemballetar todo demonio de ansiedad todo demonio de ansiedad todo demonio de ansiedad todo demonio de ansiedad la palabra del Señor dice en primera de Pedro capítulo 5 versículo 7 echa toda vuestra ansiedad o sea Dios tiene la autoridad sobre ese espíritu que te hace la guerra Dios hoy echa fuera todo ese demonio que te hace la guerra ese demonio que te quiere encerrar ese demonio que te hace entender di que tú necesitas algo más que la presencia reprendo al diablo tú lo que necesitas es la presencia de Dios en tu corazón ahora recibe la presencia de Dios ahora recibe la gloria de Dios en tu corazón ahora echa fuera todo espíritu del diablo de tu mente de tu cuerpo de tu alma de tu corazón ahora en el nombre de Jesús como hombre de Dios yo vengo a hablarles ansiedad que hay en tu corazón 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 que Yo he hecho fuera todo espíritu por el poder de la palabra. La misma palabra dice que no hay nada que la oración no pueda romper, que no hay ninguna cadena que la oración no pueda partir, que no hay ninguna puerta que la oración no pueda abrir, que no hay ninguna basura que la oración no pueda sacar del corazón de alguien que por más en pecado esté, queda limpio como la blanca lana. Ahora en el nombre de Jesús, esta oración yo la envío a tu cuerpo, esta oración yo la envío a tu mente, esta oración yo la envío a tu casa, porque comienzas a quedar libre de toda opresión, de toda maldición, de toda esclavitud, de toda ansiedad, ansiedad que tiene muchos jóvenes atropellados, ansiedad que tiene muchos ancianos atropellados, ansiedad que tiene muchos jóvenes atropellados, ansiedad que tiene muchos adolescentes, a muchos niños retrasados. Aleluya, gloria al Señor, esa ansiedad es un demonio y yo lo llamo por su nombre, ansiedad, te reprendo en el nombre de Cristo Jesús que murió y resucitó el tercer día y crucificó el pecado, en la dolencia, la enfermedad, en la cruz del Calvario, Dios mío, en el nombre de Jesús, yo siento una presencia linda, comienza a sentir la presencia de Dios, que el Espíritu Santo comience a pasearse por tu corazón, por tu vida, ahora por el poder de la palabra, toda ansiedad se va de tu cuerpo, oh gloria, toda ansiedad sale de tu corazón, porque yo le creo un Dios poderoso, yo le creo un Dios que tiene poder, ahora sale de tu cuerpo, repite conmigo, sale de mi cuerpo toda ansiedad, sale de mi cuerpo todo miedo, sale de mi cuerpo todo lo que no me deja avanzar, ahora en el nombre de Jesús, yo reprendo todo demonio, yo reprendo todo demonio, todo daldo de tu camino, todo daldo de tu mente y de tu caminar, yo lo reprendo, ahora en el nombre de Jesús, con la mano espiritual del Espíritu Santo, ahora yo traspaso esta pantalla, y arranco de tu corazón a canso, arranco de tu cuerpo, ahora yo siento una presencia, aleluya de Dios, yo siento una presencia fuerte del Padre, ahora arranco de tu mente, arranco en el nombre de Jesús, le echo fuera, fuera ahora, fuera en el nombre de Jesús todo espíritu de ansiedad, fuera todo demonio que no te quiere, aleluya, dejar avanzar, fuera de tu cuerpo, ahora toda diablura, todo espíritu, aleluya, que no te quiere dejar conectar con el Padre al 100%, ahora todo espíritu de ansiedad, todo espíritu de retraso, todo espíritu de miedo, que te hace entender que Dios no está contigo, ahora yo lo reprendo, lo saco, lo echo fuera de tu cuerpo, a tu cuerpo no le pertenece, no le pertenece estar, en tu cuerpo no le pertenece estar, en tu cuerpo solamente le pertenece estar, la presencia de Dios, el Espíritu Santo, y ahora en el nombre de Jesús, yo le doy una orden, y lo echo fuera, por el poder de la palabra, amén, y amén, yo creo que la obra en tu cuerpo está hecha, en tu mente y en tu alma, porque si tú activaste tu fe como yo, que tengo mi fe activa, y acabo de entender, y de ver por el Espíritu, que todo tipo de ansiedad, que todo tipo, todo espíritu de miedo, Dios lo ha echado fuera de tu cuerpo, cuídate, ora más, ayuna más, y busca de su presencia, lee su palabra, y no te apartes, para que no te venga algo más fuerte, escucha lo que te voy a decir, no hay ninguna cadena, que la oración no pueda romper, el asunto está en tu fe, si tú tienes fe, tú le dirás a esa montaña, muévase, y la montaña se moverá, todo lo que el Señor ha establecido, a tu favor, se va a cumplir, porque Dios no miente, todo lo que Dios ha dicho, que se va a dar en tu vida, ningún tipo de ansiedad, ningún demonio de retraso, ningún demonio de miedo, podrá detenerlo, el miedo es algo peligroso, y es un demonio, que lo acabo de reprender de tu cuerpo, tú tienes que confiar, donde no hay confianza, viene el miedo, donde no hay fe, entra el miedo, donde no hay seguridad, entra inseguridad, entra el miedo, la Biblia dice que, Cristo estaba caminando sobre las aguas, y que los discípulos tuvieron miedo, pero hubo alguien llamado Pedro, que le dijo, Señor si eres tú, dime que eres tú, y yo voy contigo, Cristo le dijo, ven Pedro, y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas, porque confió, tenía fe, su fe estaba activa, tenía la confianza, y la certeza, de que como Dios lo llamó, él, comenzó a caminar, por arriba de las aguas, han llegado momentos a tu vida, que tú has querido dudar, pero hay otros momentos, donde tú has creído, que has caminado, sobre las aguas, aún en medio de los problemas, has visto las manos de Dios, obrando, fuertemente en tu vida, y que nadie, tú has entendido, que te ha podido detener, porque cuando tú tienes tu fe, y tu mirada en Jesús, la seguridad y la certeza, eres indetenible, en Sáquima, y yo vengo a darte esta palabra, como hombre de Dios, para que nada te detenga, nada te aflija, porque ya el Señor habló, y dijo, que lo iba a hacer en tu vida, y reprendió todo espíritu, y ansiedad y de miedo, si tú lo has creído, yo lo he creído, ya tú eres, libre, de toda ansiedad, de toda amalgura, de toda depresión, y de todo miedo, pero pasó algo con Pedro, Pedro iba caminando, sobre las aguas, algo increíble, y de repente dudó, y quitó la mirada del maestro, entró la duda, entró el miedo, y comenzó a hundirse, quizás tú te estabas hundiendo, pero el Señor llegó a tiempo, y te acaba de dar la mano, a través de esta oración, Dios te levanta, Dios te restaura, y Dios te fortalece, en el nombre de Jesús, Dios te bendiga, y Dios te guarde, Señor del cielo, gracias por tu presencia, y por tu sanidad, yo quiero que antes de tú, compartir este video, en el nombre de Jesús, para que cumplas con tu asignación, de que así como alguien compartió, este video, y te llegó a ti, que tú también cumplas con tu asignación, y puedas bendecir a alguien, que tiene ansiedad en su cuerpo, en su corazón, y puedas ser sano, a través de tu fe, y de tú compartirle, esta preciosa palabra, y esta preciosa oración, que de seguro es efectiva, como ha sido efectiva en tu mente, y en mi corazón, y ser efectiva esa persona, que tú le vas a compartir, esta oración, en el nombre de Jesús, comenta aquí abajo, quedo libre, de toda ansiedad, quedo libre, 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 he quedado libre, del miedo, y de la ansiedad, en el nombre, de Jesús, yo sé, Señor, que tú eres grande, y poderoso, y que tú tienes, todo, bajo control, que no hay nada, nada, fuera de ti, que prevalezca, sino que en ti, tenemos la seguridad, de que todo espíritu, tiene que salir de nuestro cuerpo, Dios te bendiga, y Dios te guarde, soy tu hermano, Stanley Medina, evangelista, y orador del Señor, siempre con una palabra, y una oración, para bendecirte, aquí en esta página, si no te has suscrito, suscríbete, suscríbete, y apoya el ministerio, suscríbete, y comparte este video, lo único que te pido, en el nombre de Jesús, Dios te bendiga, y Dios te guarde, lunes, miércoles y viernes, oramos, en vivo, milagros y prodigios, conéctate con nosotros, y sé parte, de lo lindo, y de lo grande, que Dios está haciendo, a través de este ministerio, Dios te bendiga, te dejé mi número ahí, escríbeme, quiero orar por ti,